La verdad es que el partido me salió bien, fue muy importante para mí porque hace mucho tiempo que ya no ha sido un gol ni una asistencia y claro, es siempre muy bueno hacerlo, me da mucha confianza y quiero continuar así, intentar hacer lo máximo posible para ayudar a la equipa que al final es lo que cuenta y lo más importante para mí. Me salió bien, una jugada que siempre se puede hacer, la verdad es que Osasano también nos permitía hacer buenos contraataques e intenté aprovechar de la mejor manera y me salió bien y después la asistencia a Rodri, también aproveché el error que Osasano cometió y dos muy buenas movimentaciones de Rodri y Maxi que permitieron a mí elegir el mejor, el mejor pase que tenía. La verdad es que lo decidí muy bien y Rodri definió muy bien también. Tras otra longa lesión, después volver a jugar y a ganar ritmo, una paraje de tres meses no es fácil, hacerlo todo otra vez, pero por la tercera vez en esta época, por la pretemporada, después por la lesión y ahora por la pandemia, pero la verdad es que me sentí muy bien, fue un sentimiento de mi propio reconocer el trabajo que hice durante la cuarentena, me siento muy bien, tengo trabajado mucho, haciendo gimnasio, los entrenos con la equipa también, doy lo máximo todos los días y la verdad es que fue para mí un paso bueno, que me dio confianza y ahora hay que continuar porque quedan pocos partidos. Tenemos el objetivo cerca y queremos intentar hacer todo para llegar ahí. Siempre que haces un gol, que haces una asistencia y que sientes que haces un buen partido y que ayudas a la equipa, que al final ayudaste a la equipa, con un gol y una asistencia ayuda casi siempre, cuando el resultado es positivo para tu equipo, creo que ayudé, hice lo que podía y creo que hice lo más importante, salir del partido sabiendo que quedé todo por la equipa y salir confiante para ayudar en el próximo partido. Nosotros entramos en los partidos todos para ganar, sabemos que no va a ser un partido fácil, que tampoco tenemos hecho grandes partidos fuera de casa, pero ahora hay que cambiar las cosas, hay que ir ahí a afrontar, elevar de una manera muy competitiva y saber que si hacemos nuestro trabajo, si estamos a nuestro nivel, tenemos capacidad para ganar el partido. Tenemos que hacer eso y de resto, si nosotros ponemos todo de nuestra parte, seguro que el partido nos va a salir muy bien. ¡Suscríbete al canal!